Bueno, hoy son muchos los que nos han pedido, muchos de los compañeros que nos han pedido que hablemos del fraude, del fraude electoral, en fin, de todo lo que pasó y que casi todo el mundo conoce. Nosotros no estamos para esas cosas, nosotros estamos para cosas más importantes. O sea, eso va a ser solamente un bebedero para los sedientos que quieren algún efecto de inmediato. Lo nuestro es distinto. Y entonces, para ser distintos tenemos que proponer cosas distintas, pensar distinto y por consecuencia actuar distinto. Ahora, eso de ser distinto es muy arriesgado, no cualquiera puede ser distinto, aún queriéndolo. Porque para ser distinto tenés que tener ideas, una. Y otra, tenés que tener la posibilidad de que esas ideas sean escuchadas y después de poder ordenarlas para que a lo mejor se puedan realizar. Entonces, no es fácil tener ideas tampoco, pero nosotros entendemos que este es un momento que hay carencia de ideas. Porque el tema es que no es que nosotros seamos originales por encima de todos los demás. Lo que pasa es que hay una costumbre en el país, en la Argentina, de que todo gira en torno a lo mismo. O sea, se repiten las cosas con una modalidad que da pavora, porque no hay una opción, una tirada hacia el futuro. O sea, hay todas cositas pequeñas para ir resolviendo ahí mientras tanto. No se habla de grandes proyectos para cambiar. Por ejemplo, ya se viene escuchando que va a haber una ley de góndolas. O sea, es una especie de precios cuidados. Es un problema fundamental de una arraigambre profunda en la Argentina. Para eso se necesitan ideas. Ahora bien, tener ideas nosotros no queremos ingerir. Nosotros no queremos ingerir en los proyectos que trae el gobierno. Si no, tampoco vamos a empezar a criticar al gobierno. Nosotros tenemos que, frente a un hecho consumado que la gran mayoría decidió elegir, uno tiene que ser honesto. Tiene que decir, bueno, muy bien, esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos ha puesto la realidad encima de la mesa. ¿Qué vamos a seguir haciendo, especulando a ver si está en contra que este? Nosotros tenemos que ir sobre la marcha de los acontecimientos. Y tratar de sumarnos, en la medida que sea posible y que la inteligencia lo permita, participar en el Estado, en el gobierno, en un gran proyecto. Nosotros no vamos a tratar de ingerir, como dije antes, en ninguna opción de gobierno. Pero sí le vamos a proponer al gobierno cosas. O sea, nosotros vamos a trabajar aún ignorándonos ellos y no teniendo la pretensión de que nos escuchen. Fíjese, o sea, tenemos tanta seguridad en lo que vamos a proponer que dará lo mismo si se ocupan de lo que nosotros le proponemos o no se ocupan. El hecho de circunstancias y la realidad le va a exigir al gobierno que nos escuche. Pero aquí no se trata de soberbias ni de quién se lleva por delante a nadie. Nosotros somos el pueblo y acorde a lo que se ve ahora en la preparación de la nueva toma del gobierno, para nada, fíjense cómo estamos, somos más o menos, yo estoy hablando en nombre de 30.000 personas, de 30.000 argentinos, que son los que me siguen a mí todos los días. O sea, que yo tengo contacto con ellos 30.000, 35.000 personas. Y entonces quiero que me han autorizado en alguna medida que puedo hablar por ellos. Somos 35.000 argentinos que pudiéramos estar en condiciones de proponer algo concreto para realizar cosas concretas que beneficien concretamente a los que realmente están necesitando soluciones. Claro, no es fácil, mientras el gobierno tiene la inmediatez que resolver, porque son problemas cargados y que nosotros no le podemos agregar nada a eso, todo el mundo lo conoce. Lo que es importante es tratar de proponer cosas distintas, originales, posibles de realizar y que realmente estén direccionadas a resolver los problemas que no han sido resueltos y que por la premura de todo esto no hay nada previsto hacer. O sea, no hay una persona, un equipo de trabajo en este momento que esté pensando en cómo bajar el 50% el poder de la canasta familiar, cómo generar un millón de fuentes de trabajo y cómo acercar a la gente que está sufriendo ya hambre, comida, a un precio irrazonable. Y entonces, sobre eso, se va a acudir a los mercados, o sea, a las organizaciones de las corporaciones internacionales que colaboren. Eso ya hemos visto que no da resultado a lo largo del tiempo. El Estado tiene que salir a tomar el toro por las astas. Y nosotros estaríamos en condiciones de decirle a los que administran el Estado que nos escuchen y que tengamos la capacidad de proponerle algo que realmente sirva, le sirva como función de gobierno, o sea, como proyecto de gobierno y que realmente lo que nosotros proponemos cree fuentes de trabajo, baje la alimentación y genere un movimiento distinto y original que se pueda sostener en el tiempo. Porque el problema de precios cuidados, el problema de la ley de las gondolas, es todo temporal. Eso no va a ser una solución definitiva, porque siempre vamos a estar condicionados que estamos en manos del poder corporativo, que en última instancia decide por precios, decide por costos, decide por productos y decide por todo lo que nosotros realmente es nuestra principal necesidad, que es la comida para la población. Ahora bien, considerando que, porque hay que empezar a hablar en números, somos cuarenta y tantos millones de habitantes, de los cuales nosotros pudiéramos contar con un clientelismo activo de 20 millones de consumidores. No vamos a decir que todo el país vamos a cubrirlo, pero 20 millones de consumidores es un gran mercado para atender en alimentos, porque el poder de la alimentación ahora está en manos de dos o tres compañías, nada más. El grueso de la alimentación, el potencial de la alimentación en Argentina está en manos de dos o tres empresas, nada más. Entonces, ¿quién es el que le sale al quite? O sea, ¿quién le puede a esas empresas hacer sombra? O instalarle una competencia concreta. Y no existe. Por lo tanto, promete que eso no va a cambiar por mucho tiempo. Solamente esa gente va a cambiar si tiene realmente una competencia activa instalada. Y claro, eso es un sueño, eso es un delirio, porque ¿quién va a invertir millones de dólares para crearle una competencia a uno de sus pares? La Argentina no tiene el dinero para iniciar una empresa de ese tamaño. ¿Y quién va a venir a competir con ellos? Si ya están instaladas las principales empresas del mundo en la línea de alimentación. Pero el Estado puede, el Estado puede, el pueblo puede crear la alternativa. Ya lo hemos hablado nosotros, pero tendríamos que seguir, no solamente insistiendo, sino dándole pautas al gobierno para que entienda, para que comprendan que se puede, ellos pueden realizar toda la cantidad de experiencias y plantear todas las leyes y decretos y todo para competencia y para combatir el agio, la especulación. Mirá de dónde viene el dato. Viene de 60, 70 años luchar con el poder corporativo para la alimentación. Pero nunca el Estado tuvo la opción de darle a los ciudadanos la oportunidad para que los ciudadanos se realicen y propongan un proyecto diferente. Estamos hablando de los mercados comunitarios. Estamos hablando de uno que fue los más grandes éxitos del comercio minorista en México, que se llamó la CONASUPO. O sea, uno tiene conocimiento de hechos concretos que dieron resultados concretos y que hoy todavía se mantienen. El gobierno de México está apoyando en este momento, tiene otro nombre la empresa, la corporación, que es una corporación del Estado, que se ocupa de la alimentación de la gente de menos recursos, los mercados comunitarios. Nosotros hubo varios intentos, pero no tuvo una orientación ni una capacidad de organizativa que realmente pudiera preponderar y que pudiera ser tenida en cuenta. Hoy estamos nuevamente insistiendo en lo mismo. O sea, somos 20 o 25 millones de consumidores concretos. O sea, tenemos clientes asegurados. Cualquier inversión que va a establecerse, que va a ponerse en riesgo, lo primero que estudia es el mercado. Si el mercado no le asegura competitividad o no le asegura consumo, no puede llegar a inversión. Nosotros hemos propuesto hacer mercados comunitarios en todo, a lo largo y ancho del país. O sea, un proyecto federal desarrollado, centralizado en una organización a partir de las cooperativas. O sea, no es una organización de un tipo, pero financiado con el Estado, con un gran proyecto, un proyecto nacional de la alimentación para bajar el hambre. Y se pudiera poner a funcionar en 180 días, armar todo el espectro en todo el país simultáneo. Habría que organizarlo a marcha forzada, que tenemos capacidades para hacerlo. Hay profesionales en Argentina ya conversados. Sería cuestión de tener en la mano la autorización de un gobierno para que realmente empezamos a trabajar. No estamos haciendo negocio. Estamos propiéndole al gobierno ponerle el hombro. Estamos propiéndole al Estado, al gobierno, al presidente, y a todo su equipo de gobierno. Estamos poniendo una cosa concreta. Que nos escuchen. Y que, en consecuencia, nosotros podemos de inmediato poder producir realmente hechos que sean posibles. O sea, generar la producción de alimentación en la Argentina no es ningún misterio. La tierra produce riquezas inconmensurables. Después habría un segundo paso que habría que industrializar. Empezaríamos con una línea primaria. Leche, carne, pan, queso, fideos, legumbres. O sea, lo fundamental de la alimentación. Y algunos otros sucedáneos relacionados con la alimentación primaria. E iríamos aumentando porque iríamos generando y creando nuevas cooperativas en todo ancho y largo del país. No es que vamos a producir en Buenos Aires para llevar a la Rioja. Nosotros podemos desarrollar en la Rioja determinadas industrias para que a la vez de la Rioja esas industrias recorran el panorama nacional. En fin, se ha hecho en muchas, hay muchas formas de hacerlo para poner en movimiento las fuentes de trabajo, la creación de riqueza, porque estamos hablando de eso, crear riqueza. No hay ni un solo proyecto en el país que te hable de generar riqueza. Y nosotros, si empezamos con un proyecto nacional para la alimentación, estaríamos de inmediato generando riqueza. Porque estaríamos poniendo en movimiento una gran cantidad de desocupados que hay hoy en todo el país. Nosotros estaríamos tratando posiblemente de ocupar más de un millón de personas en todo este proyecto de la alimentación. O más, porque entrarían productores de toda índole, desde el que produce verduras hasta el que produce legumbres, hasta el que produce ganado, el que produce animales de corral, en fin, cantidades de íptens que va directo o indirectamente a la alimentación. O sea, habría sembras, habría industrialización del trigo para conseguir agrináceos, en fin, sería interminable, sería interminable la proyección que se le pudiera dar a este emprendimiento. Destinado, destinado al lograr que la canasta familiar se reduzca por lo menos un 40 o un 50%. Estaríamos cumpliendo dos objetivos fundamentales. Primero, generar fuente de trabajo y, segundo lugar, abasteciendo al mercado consumidor artículos de primera necesidad con todas las reglamentaciones pertinentes, por supuesto, todas las leyes que realmente para generar nosotros alimentos baratos y alcance de la gente a un 40 o un 50% el costo menor. Y lo harían a través de un orden corporativo nacional. O sea, en cada provincia se pudiera hacer una centralización. Para eso necesitaremos crear el Banco del Pueblo, o sea, un banco que financia al productor, porque el productor ha quedado desprotegido y ha quedado desquilmado, no tiene un centavo. Entonces, habría que crear el Banco del Pueblo. O sea, sería un proyecto nacional de la alimentación. Y entonces, habría que hacer una gran institución para que tenga el control de todo esto y pueda tener opción al crecimiento indefinido, porque nosotros podemos hacer cosas en el orden de la alimentación, cumplimentar el 100% de lo que consume el pueblo argentino, porque se establecerían industrias que alimentarían las góndolas de nuestros mercados comunitarios. o sea, una cantidad de enlatados, una cantidad de procesados, una cantidad de verduras y legumbres procesadas, congeladas, en fin, carnes diversos, procesados, ya para ser puestos en las góndolas de los mercados. O sea, estaríamos a la altura de cualquiera de los mercados de orden internacional que hoy están en el país ganando millones de dólares, si no, no estuvieran. Si no estuvieran ganando millones de dólares no estarían esos mercados. Imagínense desarrollar la misma industria paralela pero con orden nacional, como un proyecto de Estado. Entonces, todo esto es necesario desarrollarlo, pero tiene que el gobierno entender que tiene que dar oportunidad para que el argentino que realmente piensa en generar riqueza, y abarratar costos se ha escuchado. No puede ser que solamente se han escuchado la gente que me rodea alrededor del presidente ahora electo o la vicepresidenta. Entonces, nosotros somos ahora, y yo hablo y me permito y le pido perdón y disculpa a mis amigos, estoy hablando en nombre de treinta y tantos mil argentinos que somos los que tenemos contacto. Treinta y cinco mil argentinos más o menos en este espacio. Entre este espacio y Facebook. Pero yo me imagino que ni bien esto tome conocimiento público se van a sumar millones de argentinos porque ¿quién no quiere abaratar el costo de la alimentación? ¿Quién no quiere generar trabajo? ¿Quién no quiere proponer nuevas industrias? ¿Quién no quiere generar riqueza en el país para repartirla? Entonces, este concepto nuevo, esta idea nueva hará que nos arranque de las menudencias de las cosas pequeñas que nos entretienen y nos hacen perder tiempo. Yo les puedo asegurar que la urgencia con que esto requiere tomar medidas se podría poner a funcionar, o sea, se planificaría todo minuciosamente en un promedio no mayor de 180 días. Nosotros en 180 días estaremos ya en condiciones de empezar a ordenar ya todo el proyecto. esperamos a quien que nos conteste ¿Quién nos puede contestar a esto? Esta es una propuesta ¿Quién nos va a contestar? ¿Sabe el gobierno que existimos nosotros? No sabe entonces fíjate vos ¿Cuál es el primer inconveniente que tenemos? El gobierno no sabe que el pueblo también tiene ideas y tiene propuestas concretas para realizar incapacidades Yo ya tengo conversado o hablado con especialistas técnicos en la materia en el orden nacional y en el orden internacional que nos asesore sobre específicamente estos procesos estos proyectos Ahora ¿Vamos a ser escuchados una vez más? Yo creo que sí Yo creo que sí porque nosotros no vamos a competir políticamente con nadie nosotros no tenemos este no es un espacio político me he cansado de decirlo y ahora aprovecho la oportunidad para volver a reafirmarlo nosotros no estamos haciendo política nosotros queremos hacer cosas concretas que resuelvan el problema del pueblo de cada uno de los habitantes que hoy están sin trabajo hambrientos sin posibilidades de generar riqueza y le está costando al Estado millones de dólares mensualmente esta inactividad y los proyectos que escucho y que van a decir no tienen nada que ver con esto o sea nosotros no van a chocar con nuestras ideas ni nosotros vamos a hacer rivalidad de ningún proyecto político nosotros seríamos un proyecto concreto de realizaciones concretas para problemas concretos que hay objeciones y que hay cuestionamientos y que hay curiosidades y que hay preguntas pero por supuesto pero si nosotros recibiésemos una consulta nada más de parte de una gente autorizada pero con seriedad del gobierno estaríamos en el mejor de los mundos porque de inmediato como tenemos nosotros acceso a la comunicación estos 35.000 personas que somos nosotros nosotros propagaríamos y propagaríamos la noticia en forma exponencial a todo el país y se integrarían muchos miles más porque serían parte del proceso y serían parte del proyecto no que ahora que los invitan a que sean solamente observadores o participantes no activos o participantes pasivos esto sería participantes activos o que además de beneficiarse conseguirían trabajo en primer lugar educación en fin todas esas cosas que se derivan de un estado de bienestar y además bajaríamos el producto el precio de la canasta familiar por lo menos son 40 un 50% en muchos casos y más incluso entonces esta propuesta era necesario hacerla por eso yo no salía al bosque porque quería concentrarme en hacer algo concreto porque nosotros tenemos mucho la conversadera que hay mucho movimiento mucho política mucho franelero mucho carameleo mucho como el caramelo en la boca mucha vuelta pero ideas concretas para hacer obras concretas y realizaciones de verdad que produzcan beneficios por lo menos no sé si ustedes habrán escuchado a alguien de todos los que escuchan en los canales de televisión y en las redes sociales aquí estamos proponiendo algo concreto para empezar mañana a realizar las cosas o quieren un traductor en fin mañana vamos a seguir con otras cosas porque tenemos una cantidad de inquietudes posibles de los cuales vos cualquiera de ustedes también tienen y los invito a participar en esto no es una cosa mía es una cosa de todos nosotros cada uno puede desarrollar sus capacidades y ampliar este espectro a una a una oferta innegable por parte de cualquier gobierno y eso es lo que tenemos que lograr nosotros no vamos a presionar al gobierno para que nos regale nada nosotros al contrario estamos queriendo aportar soluciones a un problema que todavía no ha sido tratado con la rigurosidad que el problema quiere solamente ahora vienen con paliativos paños de a ver cómo arreglan cómo editan leyes para no y claro todo este proceso que va a desarrollar este nuevo concepto de la alimentación tiene que estar exceso excepto del impuesto porque no puede no puede pagar un organismo del estado que va a lograr el abarateamiento por lo menos en los primeros años de todo el grueso del consumo de la alimentación y tener impuestos leoninos que lo revienten a todos entonces esto tiene que ser atractivo tiene que haber atractivo para que la gente se invierta su tiempo y sus inquietudes uno de los uno de los paliativos uno de los de los activos que realmente serían atractivos para cualquier participante cooperativo cooperativista sería la excepción de impuestos o por lo menos reducir el impuesto al mínimo posible para que se pueda reinvertir pero fundamentado siempre en el financiamiento a partir del estado por medio del banco del pueblo no es regalarle plata a nadie sino es financiarlo sostener la producción continuada hasta que llegue del campo de producción a la góndola del mercado comunitario y eso sería un proyecto para todo el país imagínense cuántos mercados comunitarios pudiéramos construir cuántos pudiéramos nosotros estaríamos en un año de trabajo estaríamos llenando el país ya de proyectos y como sobre la marcha se va a ir teniendo aprendizajes importantes vamos a tener mucho más velocidad y mucho más rapidez para realizar ya cuando esté en marcha los primeros mercados o sea es indefinido es indefinido la cantidad de opciones que tenemos en la mano y no es un proyecto político nosotros no vamos a competir con ningún proyecto político así que los políticos pueden estar tranquilos que lo nuestro no es política ¿para qué? si el país no necesita políticos tiene demasiado lo que necesita son realizadores creativos que tengan ideas y que sean capaces de ponerlas a funcionar que beneficie a la gran mayoría y en eso nosotros vamos a ser eficientísimos porque hay capacidades en todo orden en la Argentina desde la calculación la calcularidad de todos los costos hasta ponerlo en la bandeja o en la góndola del mercado comunitario hoy es el comienzo del proyecto hoy es el comienzo de la idea los demás vos te encargas de seguir y mañana continuamos con el otro proyecto que es la difusión de esto porque esto tiene que difundirse y mañana va a haber una convocatoria a gente muy importante para que se sume a este proyecto mañana mañana vamos a hacer otro video para los medios de comunicación para que realmente entiendan que lo que hay que hacer conocer son las propuestas del pueblo no las propuestas del político que trae siempre aparejado intereses personales o de sector o de grupo nosotros vamos a ser amplios en el concepto y vamos a lograr los objetivos si nos vemos propuestos de hacerlo lo vamos a hacer con toda seguridad y vos sos el principal protagonista por supuesto mañana te sigo mañana te sigo con otras ideas sobre el mismo tema